El 4 de junio del 2012 mi hijo Esteban Vergara tuvo un accidente por la 24 de septiembre y a Casubi y como imputado estaba Carlos David Vega ¿Qué pasó allí? Y bueno, nosotros, señor juez, desde junio que le veníamos pidiendo la reconstrucción del hecho y nunca no nos da la reconstrucción del hecho ¿Usted quiere que se haga la reconstrucción? Que se haga la reconstrucción del hecho ¿Qué pasa si hace la reconstrucción? Y que declare el imputado porque nunca declaró ¿Esta persona está en libertad? Está en libertad Está en libertad ¿Están los homicidios culposos? Sí, los policiales están ahí más o menos pero dicen que no las pericias policiales que no están bien hechas directamente como tienen que ser no sé no sé ellos ponen ese perro pero yo no sé cuál es la razón ¿Por qué? Otra, le digo yo al señor juez ¿Por qué? Y entonces, ¿por qué lo pone al chico este homicidio culposo si yo no tengo la culpa? ¿Para qué? ¿Para gastar papel? ¿Para gastar plata? ¿Para quién me... ¿Y sabe que el homicidio culposo no hay detenido? Y más vale ¿Y por qué no lo han detenido? Si el homicidio culposo porque ellos están viendo el expediente y tienen todas las partes ajustables del expediente El remisero que lo alcanzó alta velocidad y faltando 60 metros a la cara donde se pasa la calle y la que sube ha sido el accidente el remisero no lo ha visto directamente al choque y eso que él pone pero el doctor, el juez de que no lo ha visto que no hay... de la otra parte lo mismo y todos los testigos claves que ellos tienen son testigos que han visto pero después que ha sido el accidente ¿Me entiendes? No sé cuál es la... pero yo quería que se vea nos dé lugar a que se haga la reconstrucción del hecho como dice el defensor mío que es el doctor Rodolfo así queremos nosotros eso para saber ahí se va a saber si es el chico mío que lo ha chocado bueno, yo me quedo tranquilo porque sé que lo ha chocado y bueno ¿El señor a qué tipo lo ha atendido? El señor juez Martín Martín Sí señor es el señor que tiene el juicio de accidente vial ¿Qué le dijo? y él que me dijo de que lo hable al abogado mío y de que le haga las pericias primero policial y recién que... es la respuesta que me dio él ¿Supuestamente cometió el accidente? ¿Está libre? El chico, claro le dicen que ha ocasionado tres veces para qué para que presente la moto que presente las cosas Nietzsche 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 Carlos David Vega ese es el importante y bueno hasta aquí ¡Mini!